El dramático episodio fue denunciado ante la comisaría de la mujer de Fátima por un hombre de 66 años que solicitó la intervención de los efectivos de la unidad regional 10 ya que en su casa del barrio Villalonga en Garupá se lleva su nieta con heridas de maltrato y sometimiento. Tras la denuncia el juez de turno Marcelo Cardoso ordenó la detención de la madre de la niña que con las piernas laceradas a cintarazos pidió socorro a sus abuelos. El hombre no dudó y apuntó a su nuera como responsable de las lesiones provocadas a la niña que fue a buscar refugio con sus abuelos. Cuando nosotros le dimos a la nenita que estaba golpeada de esa manera yo me sentí mal porque no pensé que iba a ser tan así la cosa porque cuando si bien es cierto le sacamos el pataloncito de ella dimos las piernas todas marcadas las dos piernas y no podía casi caminar, le costaba caminar entonces y lloraba porque cuando uno vio a nosotros se puso a llorar. Porque ella siempre está con nosotros acá, ella come con nosotros, duerme con nosotros a la siesta por ahí, a la noche se queda con nosotros, llora a veces para no ir a la casa entonces ella y nosotros la conocemos bien. Lo único que yo quiero es mírase el cargo nomás de ella y de la otra nena y no sé qué va a pasar cuando ella sale de ahí. Todavía no hablamos ni nada de eso pero vamos a ver qué pasa cuando sale. Nunca pasó esto, primera vez que pasa y ella quedaba callada, yo le preguntaba y ella quedaba callada, quedaba callada. Incluso a la policía también le preguntó, le dijo le pegó pero en ningún momento le dijo otras cosas.